Hola, yo soy Skolzer Perrito y hoy os voy a explicar qué es un niño rata. Pues a ver, un niño rata es una criatura extremadamente molesta, que suele habitar los juegos multijugador más populares de internet, como Minecraft, Fortnite o Call of Duty, y hacer estallar los tímpanos de los demás con sus lloros y chillidos de niño egoísta, cuando no le salen las cosas como él quiere. Y lo peor de todo es que estadísticamente tú fuiste uno de ellos alguna vez. Like, suscribir y compartir el vídeo para más explicaciones de Skolzer Perrito. ¡Hasta luego! Y continuamos. Por favor, ¿puede venir alguien a detenerme? Es que ya parezco la máscara, tío. ¿Puede venir alguien a... ¡Párame los pies! ¿No bajo? Ah, hay que darle aquí primero. ¿No? Vale, muy bien. Vale, por fin hay alguien. A ver. Estos están bastante lejos. Uh, lo que pasa que... Tiene un poquito de previsión también a lo lejos la pistola. Increíble. Increíble. Toda la ciudad viene a por mí, tío. No tenemos ninguna oportunidad. Ni una puta oportunidad tenemos. ¡Uh! Ojito, lo que acabo de ver por ahí. El arcade robo sierra. Uh, pues vamos a echar los... Los loles, ¿o qué? ¡Hostia! ¿Me lo ha aparecido a mí? ¿O ha spawneado... Ha spawneado de la nada? Supongo que no. Supongo que estaría aquí atrás, pero... Me ha aparecido que spawneaba de la nada, tío. O dime qué vamos a hacer en la estación de... De Metrocopa aquí, tío. Tiene que ser. Lo tienen que haber hecho. ¿No? ¿Es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilidad. No ven pa' aquí. Es que no me... No me quiero exponer mucho tampoco. Lo he cargado, creo. Porque no tengo traje. Y cuando no tengo traje... Me convierto en un pussy. ¡Vaya! Obligan a subir por aquí. Me ha pasado lo mismo que en el Alyx, tío. En el Alyx, cuando... Cuando matas a un manhack, tienes esta parte... Que brilla mucho. Y todo el mundo me estaba diciendo... ¿Tienes ahí un... Resina no sé qué? Pues pensaba que era una carga de traje ahora. El fuego del... Del manhack. Qué recuerdos, eh. Cuando jugábamos a la Alyx. ¿Cómo que abro la...? Vale. Vamos a abrir todo el camino. Vale, hostia. Hubiera estado muy bien poder tirar esta... Esa cosa también. ¡Eh! ¿Qué? ¿What? ¿Qué coño hay ahí que me está bloqueando? Hostia, espérate. Espérate, espérate. Espérate. ¡Ah! Vale, es que es la plaza esto ya. Es una puta plaza. Vale, me habéis quitado... Me habéis quitado casi todo el puto traje. Vale, bien. Meno mal que tengo cajitas por aquí. Nada. Bien, un poco de traje. Bueno, al menos esto me puede servir... Yo qué sé. Si me atacan ahora de nuevo. O igual no me sirve para nada porque me han metido ahí unos... Me han encerrado. Espérate. Espérate que se pone tensa la cosa. Menos mal que son tontísimos y los puedo atraer hasta aquí dentro. ¡Ja, ja, ja, ja! Así me gusta. Oh, ¿qué dices, loco? Eh, me va... Fuera, 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 fuera. Vale. Hola, mira. Hostia, ¿esta puta distancia? No sé por qué tienes mochila. Para empezar, los Gremator... Eh... Tienen el combustible en el estómago. Y tienen una manguera que le va del estómago al arma. Pero bueno. No sé por qué tienes mochila. Vale. Esto sobra. Dame cositas. Supongo que tenemos que abrir la puerta del arcade de alguna forma. Habrá que desactivar, darle algún botón. O lo que sea. Claro. Vale, ha volado. Es que el... El... Mola... Refuse Reparation Rifle. ¡Epa! ¡Opa! O sea, a ver, a ver. Cuidado. Cuidado, Gordon. Es que no sabe mucho de Armas Combine. ¿Qué dice? ¿Oh? ¿Puedo subir? Tío, ponme unas colisiones, por lo menos, tío. Por cierto. Ah, menos mal que me he acordado el comentarlo. No sabéis lo que cuesta darle ideas a Esconcer Perrito. Si queréis que Esconcer Perrito hable de algo, ponerlo... De algo en especial. Ponerlo en los comentarios, ¿vale? El otro día. El otro día pusisteis algunas cosas, algunas ideas... No puedo... Me cago en la puta, tío. El otro día pusisteis algunas cosas en los comentarios. Lo que pasa que... Esconcer Perrito no está en contra de todo, ¿vale? Solo está en contra de... De lo imbécil que es la gente respecto a... Muchas cosas. Pero no de todo. Entonces, pues eso. Si tenéis alguna idea o queréis que... Que hable de algún específico que os gustaría que hablase. Ponerlo en los comentarios y a lo mejor... Os hace caso. Vamos a ver. Eh... Esconcer, céntrate. Cable. Vamos a seguir este cable porque me... Me da... Que esta es la solución. Del puzzle este de aquí. Para esto de aquí. Sí, algo hemos hecho. Ah, perfecto. Ah, no quiero gastar la última aquí. Voy a acercarme en sigilo. Perfecto. Que os recuerde... En... En Halei 2, por defecto... Si los enemigos no te han visto o están relajados... Puedes hacerles insta-kill de un... De un tiro en la cabeza. Creo que iba así la cosa. Ahí va. Anda, pasa. ¿A dónde va, por cierto? ¿Aquí? Bueno... No entiendo por qué le perseguían a él. Pero bueno, supongo que iré... Se habrá confundido, ¿no? Irían a por mí. Porque no sé. Un típico currante. No creo que haya hecho nada malo. Que sabéis que a mí me gusta mucho pensar todo este tío de cositas cuando juego. Sobre todo cositas que intentan ser... Canónicas, más o menos. Ya me entendéis, ¿no? Medio serias. Ah, pues no me lo he cargado de un tiro. Pues el de antes sí que me lo he cargado de un tiro a la cabeza. Hola. Oye, ¿me puede echar unas partidicas o qué? Ahora mismo no recuerdo qué mod era. Pero había un mod. En el que sí que podías... Échate unas partidicas. Me parece que era el Dark Interval, puede ser. Pero estaba tan mal hecho... Que incluso el juego te decía... Ten cuidado que si tienes epilepsia te va a dar aquí y te vas a morir. Y era verdad. Me recuerdo que... Tuve que censurar esa parte cuando subí el vídeo. Y no solo la censuré, sino que... Es que además no podía jugar yo. Y yo no tengo epilepsia. Por suerte. No, no, no. Epa, espérate. Uh, será el destino el que nos ha... Hecho descubrir esto. Pues mira. Oye, agradecido con el de arriba, tío. Esa munición me viene muy bien. Porque teníamos poquita, ¿verdad? Uh, vamos a tope. Bueno, pues mira. Hemos logrado ir a tope. Mira que eres tonto de guardar un barril explosivo detrás de ti, tío. Mándala a tomar por culo. Si estás aquí protegiendo este puesto. Estos homebines a veces son tontísimos. Bueno, este no era un... Sigue siendo un humano normal. Es un metrogop. Está sin... Tiene sentido que sea idiota. Seguro que era un tío de estos... De los del... De los del peinado cyberpunk del otro día. Vamos a ver qué es por aquí. Hemos llegado ya al núcleo de la ciudadela. ¿Qué os parece? Vale, aquí tengo una llave para algo. Que hay que ponerlo aquí. ¡Madre mía! ¡Qué pu... IQ 3000, eh! Este mod es... Demasiado exigente para mí, tío. Entre la increíble y legendaria pelea contra el helicóptero del otro día. Y estos puzles de lógica. Es que yo creo ni los de mensa, eh. Por cierto, que si el camino es por aquí... ¿Qué coño había en el otro lado? Vale, no había nada aquí. Un par de cajas que... Pues mira, me vienen bien. Te voy diciendo que le falta... Le falta chicha. O sea... Que me estoy escapando de... Se supone que es la ciudad más controlada por... Por los Combine, tío. Es donde está aquí la... La ciudadela... Que lo controla todo, tío. No sé. Este mod me da a entender. ¿Qué son? Espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver. Espérate. Ponte ahí un... Un búnker. Es que hay demasiada gente. Me ha aparecido demasiada gente de golpe. Ah, me han cerrado esto. Ok. No sé. Falta como... Un ritmo, ¿no? Música... Así que te están... Tío, que estás en 17... Que... Que es poca broma esto, ¿sabes? O sea que... Ah, ya no puedo volver. Pues sí. Sí que puedo, sí. Ok. No hemos visto... A ningún galanga. Mentira. Hemos visto a uno. Barriendo en el primer capítulo. En la estación de tren. Que lo... No me fijé, pero lo vi luego editando. Esto ya hemos aprendido que hay que explotarlos. Nos lo han enseñado antes. Esto está chapadísimo. Total, que acá de Robocerro es una puta mierda. Creo que nos hemos ido ya. No sé, para mí... Lleva siendo... Todo igual. Ya no sé dónde estoy. ¿Qué habla ha sido de... De nuestro amigo el helicóptero, eh? ¿Queréis que lo volveremos a ver? Vale, por fin suena una alarma. No sé de dónde, pero... ¿Qué dices, loco? Que no te había visto. Hola. Uh, gracias por respetarme hasta que os he visto. Vale. Una curación por aquí. Y luego supongo que el camino será por aquí. Hola. Te muevo, ¿vale? Para allá. Hola. Hola. ¿Esto me hace pupita? No. Es curioso porque otros... Otros escapes de gas de... Exactamente iguales. Sí que me hacían daño antes. Y los he tenido que cerrar con una manivela. No recuerdo si ha sido en el capítulo este o en el anterior. Pero hace poco. Eso suena... Eso ha sonado a Stalker, eh. Pero nada para cojonera. A ver. Relajados. Segurito. Epa, espérate. Ah, no pueden tocar. Ah, no pueden tocar. Lástima. Vaya. Ah, pero por aquí sí que podemos salir, ¿no? ¿Por qué, tío? No puedo salir por... Vamos a guardar aquí, tío. Porque como falle el salto de nuevo, me voy al hoyo. ¡Hola! Anda, el primer... Nuestro... Nuestro primer zombi, gente. Vamos a ver esa carita de... ¡Uh! Qué carita más bonita. A mí no le han respetado la lengua. Puede dar besitos. Paso. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? De humo, tío. Bueno, las notas del parche decían que habían hecho un overhaul de los niveles y... Y de los gráficos y tal, se referían exactamente a este humo. ¡Ahí! 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 dime que tengo que usar cajas para lo que he hecho no se como he hecho esto supongo que habrá que volver a bajarse a ver, a ver, a ver a veces me da la sensación de que avanzo rápidos es muy raro, son muy raros los headcrab en este mod ahora hay que seguir el cable para apagarlo perfecto porque lo hemos apagado si ya si ya lo hemos atravesado pues no lo sé pero algo me da que hay que subir por ahí arriba o igual no aquí ok pues la verdad es que con un barril era bastante atravesable eso sin necesidad de apagarlo pero bueno oh, mirad, mirad, mirad el gordon ahí como como se limpia la palanca eh lo hit ah, no puedo se me llevaron el ascensor, tío como odio cuando me pasa eso hola gracias por no hacer nada el humo está raro sí, sí, sí galanga ahí dentro un galanga en conserva, tío para cuando haya hambre poderlo abrir y nada vale va a haber que apagarlo, ¿verdad? está todo esto bastante alterado eléctricamente voy a apagarlo de alguna forma ay, qué tascar eso voy a meter una llave de estas increíble increíble tecnología Combine ¡epa! anda, qué curioso hay secretitos mira, el logo del el logo del bueno, iba a decir del juego pero es de es un logo Combine de los primeros que hicieron, ¿no? mira, mira cómo va mira cómo se divierte ¿eh? señor, para nada se está ahogando cómo se divierte, tío ah, el sonidito me voy a quitar el arma y me la voy a volver a poner para ver si lo hace de nuevo vale, ya podemos pasar por aquí ¡epa! a ver chavales relajaos vale, vale cuidado, 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 cuidado para esto vamos a tener que abrirlo de alguna forma y es disparando como, como no jajajaja uh, a ver chaval déjame subir vale supongo que me tengo que lanzar al agua no sin antes reventar a este cosito de aquí venga, vamos para allá oh, qué hostión me he pegado ah, se acaba aquí bueno, pues perfecto esto significa que el próximo episodio toca la versión nueva o sea continuaremos a partir de aquí en otro mod diferente pero que es es la continuación de eso yo creo que no sé tengo sentimientos agridulces con este con este mod la verdad o sea por una parte cuánta gente ha participado estar aquí de pod por aquí siempre salen todos los lados no sé es como le falta le falta esa esencia Valve esa esencia Tito Gabe ¿sabes? no sé cómo explicarlo esa esencia Gabe Newell ya sabéis ¿no? por cierto que me podías haber puesto una musiquita aunque fuera del Half-Life 2 ¿no? aquí para terminar le falta sal le falta sal a este mod le falta bastante sal y supongo que ya nos echan al menú perfecto pues nada gente esto ha sido lo que es Residente Bar Redux versión 1.2 continuaremos el siguiente episodio con la versión nueva con la versión 2.0 mañana más así que hasta aquí ya sabéis si queréis apoyar aún más el canal podéis hacer los miembros de la resistencia como toda esta increíble gente que aparece en pantalla además por supuesto de la cantidad de compañeros que apoyan con su manito de arena y por increíble que parezca mención especial a nuestro Calle te toman mi dinero muchas gracias a todos por ayudar a propagar la palabra de Gabe y hacer crecer esta fantástica comunidad nos vemos suscríbete y si quieres dale a like ta 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 dale dale a like suscríbete y si quieres dale a like ta 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 dale dale a like